Nace en Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Mientras estudia piano y composición, se rodea de tango, música latinoamericana y rock. Pero un disco que le regalan sus compañeros del Nacional Buenos Aires lo conecta con el jazz, del que queda atrapado. A los 21 se traslada a Nueva York, donde reside hace 40 años, y construye una extensa carrera como compositor, arreglador, pianista y productor. Sus obras han sido grabadas por músicos como Paquito de Rivera, Pacho Flores, Brunton Marsalis y Andy Miles, entre otros. En 2015, la Orquesta de Radio Colonia Alemania le encarga el concierto para clarinete Crónicas Latinoamericanas y en 2017, la Suite Sinfónica Nerf & Journey, obras que integran de manera perfecta la música académica, el jazz y la música latinoamericana. Este viernes, 19 de junio, Daniel Freit. La Orquesta de Radio Colonia La Orquesta de Radio Colonia La Orquesta de Radio Colonia La Orquesta de Radio Colonia